Es importante cómo organizes tu escritorio, porque eso tiene que ver también con cómo fluye la energía en el trabajo. Los elementos cortantes y adherentes tienen que estar juntos. Juntos cortantes y adherentes. Y estos decolorantes. Esos tienen que ver con tu expresividad, así que pueden estar cerca del plexo solar. El teléfono siempre se atiende con la izquierda. Siempre. No te olvides de eso. Nora, ¿todo bien? Sí, Omar, todo bien. ¿Necesitas que me quede un ratito más? No, ya está todo. No te preocupes. ¿Segura? Sí, segura. ¿Algún asunto que quedó pendiente? No, hoy resolvimos todo. ¿Te acordás lo que teníamos pendiente? ¿Alguna reunión con alguna persona? No, no hay nadie ya. ¿Cómo no, pero te quedó algún pendiente de resolver? Nada pendiente, Omar. Está todo... ¿Segura que no hay una reunión que me tengas que estar avisando? Ah, por ella decís. No, no, no. Ella viene a verme a mí. Ah, perdón, perdón. Es eso. Perdón. Hasta mañana, entonces. Chao, Omar. Hasta mañana. Chao, gracias. Es Omar, mi jefe. Hola, ¿Nora? Sí, mira, te necesito en mi oficina. ¿Podés venir un minutito? ¿Todo bien, Omar? Sí, yo estoy bien. ¿Vos? Bien, tranquila. Sentate que te quiero hacer unas preguntas. Bueno. Preguntas. Sí. Nora. ¿Cómo está tu mamá? ¿Mi mamá? Bien. De viaje, típica libriana. Ah, buenísima. Bueno, está bien tu mamá, entonces. Sí. Bárbara. Eh, ¿y a tu tía qué le pasa? No tengo tías, Omar. Quise decir, a tu hermana mayor qué le pasa. Soy hija única, Omar. Vamos al grano. Yo lo que quiero saber es quién era la mujer que estaba ayer con vos en la oficina. Desde que la viste, estás rarísima, Nora. Ah, Estela. Estela es mi astróloga de confianza. Y no estoy rara, estoy cansada. Me quedé viendo películas hasta tarde y tengo sueño, Omar. Es eso. ¿Qué era eso, Omar? ¿Astróloga de confianza, dijiste? Sí. Es mi astróloga. La visito cada tres meses. Y me tira el tarot, me hace la carta, me dice cómo viene mi año a nivel salud, a nivel belleza, a nivel trabajo. A nivel amor. ¿Y esto de lo de la astrología es solo para las personas? Bueno, no, depende. Yo ponele, se lo hice a Toronja, mi gatita, y evité que se cayera del balcón. Lo quiero para los programas. Quiero saber cómo le va a ir a cada programa en el canal. Armarme ya mismo una reunión con Estela. Armar ya mismo es como muy difícil. Además tenés la agenda llena de reuniones. Un montón de reuniones. Escuchame porque te lo voy a decir esto, lo que te voy a decir, te lo voy a decir una sola vez. Yo, sin astróloga, no atiendo a nadie. Y guardo los lápices. ¿Estás cargando, Omar? Estela, te quiero agradecer por la inmediatez con la que viniste. De nada. Y ya, y viniste. Y sos increíble. De nada. Antes yo quería tener una reunión con vos, un pequeño encuentro, como para que te explique cómo son las cosas. Y en la última sesión hablamos mucho de lo que, de que me tengo que valorar, el valor personal, que no me valoro. Me acuerdo. Y que tengo que valorar muchísimo más lo que doy. ¿Qué me querés decir? Que yo quiero una comisión del 10% de lo que le cobras al canal por consulta, Estela. No. Bueno, un 5. Un 5 que es el día de mi cumpleaños. Algo ahí es. Yo siento mucho el 5. ¿Qué cumpleaños? No puedo creer. Un 3. Un 3. Tiene mucho más que ver. Nosotros lo único que queremos saber es si vamos a poder hacerle la entrevista al indio. Uy. No. ¿Ustedes son pareja? No, no. Nada que ver. Por ahora. Bueno, entonces está bien. No. ¿Se parece un poco al indio? Sí. Yo acá veo mucha gente. Mucha, mucha gente. Bueno, un recital del indio. La misa ricotera. Mucha gente. Multitudes. Puede ser, ¿no? Puede ser un show del indio. Sí. ¿Se puede saber si va a llover en el show? Acá. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno, chicos. Sí. No, no. Si ustedes se esfuerzan y no pierden de vista el objetivo del programa, lo van a lograr. Lo van a lograr. O sea, ¿vamos con el programa, entonces? Sí, vamos con el programa. ¡Tiene, chicos! Muy bien. Vamos. Clarísimo. Clarísimo. Muchísimas gracias. 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 Gracias por todo. Bien. Gracias. Bueno. Muy bien. Qué alegría. Qué alegría. Si te parece Estela, si te parece Omar, damos comienzo a la tirada de cartas. Bien. El caballero en la copa. Omar, tenés un segundo. Sí, sí, Nora. Ya vengo, chicos. Enseguida volvemos con vos, Omar. Es una calavera eso. Sí. No está bien. Estaba pensando, Estela, estaba dando vueltas en la cabeza, la idea de un mano a mano televisivo, una nota que te hago yo a vos en periodismo total. Ah, qué interesante, sí. Y ya es el lunes, que es el día de la mayor audiencia, una entrevista para hablar de este arte milenario, de este arte que convoca el futuro, el pasado, se conjugan en una línea continua. ¿Vos y yo? ¿Vos y yo? Una entrevista por ahí de una hora, la duración, donde me cuentes todos tus secretos porque es muy bueno lo que haces. Gracias, sí, sí, por supuesto. Es excelente. Sí, sí, estoy interesada, sí, cuando quieras. Yo siempre digo, un astrólogo es una persona que puede salvar el mundo. Ay, yo pienso lo mismo. Yo también, lo acabo de decir. Y me gustaría, me gustaría que estés en el programa, me gustaría que seas quizás una columnista fija, una fuente de consulta, que digamos, Estela, ¿cómo viene la mano? Ay, que yo pueda ir diariamente así, comentando, o por ahí siendo revoluciones solares. Ya estoy de vuelta. Lo que sea. ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen las cartas? Muy bien. No, no, muy bien. ¿La calavera? No, ¿cómo muy bien, Estela? No, no, pero está invertida. Cuando está invertida la calavera, cambia el flujo del destino. No, está todo bien. Le tiene que dar para adelante. Tenemos que dar para adelante, ¿escuchaste? Sí, qué bueno. Bueno, si me disculpas, Estela, si me permitís, Omar, me tengo que ir a trabajar. Tengo que seguir con el programa. Sí. Chau, Diosa. Nos vemos. Chau. Chau, Omar. ¿Te llamo? Sí. ¿De una? Por favor. Nos vemos. Hasta la próxima. ¿Para qué te tiene que llamar este señor, Estela? ¿Eh? Te dijo te llamo. Porque habíamos quedado... No, para ver algunas cosas más de las cartas, por lo del... No. ¿Qué? Acá hay algo que no huele bien. ¿Olor a pata? No, acá huele como a alguien que va a estirar la pata. ¿Morir? ¿Quién? Salió la calavera. La calavera, qué miedo. Estela, yo estuve pensando a ver qué opinas, Omar, de que en media naranja el Joe de Germán, mi Joe, Estela pueda venir a hablar de astrología. ¡Oh, qué hermoso! ¿Te gustaría eso? No, lo lamento mucho, pero no vas a tener ningún programa en el canal, ¿eh? Eso dice. ¿No vamos a hacer el programa? No, no, no se hace. ¿Mi programa? No te pongas así, no nos pongas esa cara, dale. Omar, quiero dormir aquí y que esto sea un mal sueño, Omar. No, no se puede, no, esto es mi oficina y... ¿Estela? Se está victimizando, no, no. ¿Estela? Sí, no, no. ¡Estela! ¡Estela! ¡Ay, por favor! Aguanta, Estela, aguanta. Te pido, por favor, que aguantes. ¡Estela! ¿Qué haces ahí abajo, Caraval? ¿Eh? No estaba viendo las patas de la mesa, están completamente... No vendrás a buscar un nuevo programa, porque yo te dije... No es para nada. O periodismo total o lo de media naranja, lo de la media. No, 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 periodismo total. Vamos para adelante con periodismo total. Sí, cuidá la marioneta, por favor. Periodismo total. Periodismo total. Vamos para adelante con eso. Nos olvidamos de lo de la media naranja, que no estaba bueno desde el vamos, estaba mal pensado. Y vamos para adelante con eso. Cuidá la marioneta, cuidá la marioneta. Ahí está. Bueno, nos vemos. Veo muchos secretos. Veo como una doble personalidad. Como que no podés desarrollar tu parte artística. Como que hay algo que está trabado. ¿Te suena lo que digo o no? Sí, seguí, por favor. Claro. Igual tenés que seguir, Omar. El tiempo te va a decir exactamente lo que tenés que hacer. Todo se va a ir acomodando, paso a paso. ¿Qué otros consejos hay? Upa. Te cambié la cara, Estela. ¿Qué pasa? La calavera. Acá hay alguien que te va a querer serruchar el piso. Es el mozo, otra vez. ¿Cómo lo viste? Está acá, clarísimo. Esto lo tengo que resolver. Echalo. No, lo puedo echar, no sé, está corriendo. Es tremendo, mirá. El mozo este es tremendo. Pero algo tenés que hacer. Créeme lo que te estoy diciendo, Luis. Tendrías que haber estado vos personalmente. Le creés porque ella sabe lo que te está diciendo. Tiene información muy precisa. Omar, tenés que mantener la calma y... Por favor, hacerme caso... ¡Nora! Omar. Eras vos la que me estabas arruchando el piso. Esto no me lo esperé nunca de vos, Nora. Nunca. Omar no es Nora. Es el tuco el que está arruchando el piso. ¿No lo ves? Ay, Omar, para, no es tan grave. El tuco esta vez enterrando una lámpara para usarla en un programa nuevo. No entiendo. ¿Cómo una lámpara? Claro, hay una fosa ahí. Antes era un taller mecánico. Ah, interesante. Podríamos tener nuestras sesiones ultra secretas ahí. Como el cono del silencio. Exactamente, Luis. Acá las paredes. Escuchan y... No todos pueden manejar toda la información. Entiendo. Tucu, quiero que me fabriques una entrada secreta para la fosa. Es imposible. Tucu, mejor que sean dos. Ven. ¿Dos entradas secretas? Tucu, te estoy pidiendo nada más. No, no garpaste la vez pasada y... ¿Querés hacerme laburar? No, no, tenés razón, tenés razón. Vamos a ir al bufet con el Tucu a hablar de honorarios. Así que cualquier cosa me ubicas ahí. Vení, Tucu. El chequecito aquel... ¿Y el chequecito aquel? No, fue un malentendido lo del chequecito. ¿Lo cruzaste? No, no lo crucé. Lo cruzó mi secretaria y... Bueno, otra vuelta te cruzo yo. Ven, chicos, chicos. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.